Es la gran apertura de Universal Supermarket en Cande, me acumule 250 dólares en compras antes del 25 de noviembre y llévese un pavo gratis. Arroz Carolina 20 libras 3.98, aceite de admiration 2.5 galones 9.98, azúcar dominós 10 libras 3.98, muslitos 58 centavos la libra, leche carnation 98 centavos, café bustelo 10 onzas 2 por 3.98, patitas de cerdo 98 centavos la libra. Solo en la gran apertura de Universal Supermarket en la 21 y Federal Streets en Cande te llevamos la compra gratis. ¡Gracias!